El próximo 24 de octubre, además han expresado que esta marcha se realizará con el fin de recordar a los miembros de TENA Con todo respeto, no se te hace irresponsable en medio de una pandemia convocar a la gente a esto Bueno, yo le pregunto si no es un poco irresponsable convocar a esta cantidad de gente en medio de una pandemia Si no es un poco irresponsable convocar a esta cantidad de gente en medio de una pandemia ¿Y no les preocupa contagiarse? Veo que ustedes todos podrían ser público, digamos, vulnerables y se contagiaran de COVID ¿No les preocuparía eso?